Si el Señor es mi luz, ¿a quién te veré? ¿Quién me hará temblar? Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que amas. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Señor Hijo, Señor Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestros ojos. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, que nos haces revivir cada año el día de la consagración de esta iglesia, escucha las plegarias de Tu pueblo y haz que, en este lugar, se te ofrezca siempre un servicio digno y así Tus fieles obtengan los frutos de la plena redención. Por nuestro Señor Jesucristo, Tú, Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como Tú, fiel a la alianza con tus vasallos, si caminan de todo corazón en tu presencia. Aunque es posible que Dios habite en la tierra, si no cabes en el cielo y lo más alto del cielo, cuánto menos en este templo que he construido. Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tus siervos, Señor, Dios mío. Escucha el calamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando recen en este sitio, escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. El Señor esté con vosotros. Y tu apóstol, Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas. Y a los cambistas, sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quítate esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo. ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros un momento. Celebramos este aniversario de la consagración de la Iglesia. Recuerdo cuando vino el Papa Benedicto a Barcelona para consagrar el templo de la Sagrada Familia, pues ya se había podido cerrar la nave y poder celebrar las misas. Entonces se consagró el altar, se consagraron las columnas y se hizo toda una liturgia pontifical para esa celebración y esa apertura para poder celebrar el culto divino en esa nave. Y ya pues dejar de ser solamente un lugar de paso para turistas, sino ser el lugar donde se celebra la Eucaristía y donde se celebra la fe. Hay muchos símbolos en esa celebración, entre otras se unge el altar, se unge en las columnas y luego pues hay un pequeño ritual más discreto que es encender las luces, encender las velas de la nave y por eso, no sé si al entrar habéis visto en cada columna una vela encendida. Y el símbolo, pues también en la Sagrada Familia de cada columna, representa a uno de los apóstoles. Pero hay columnas de distintos materiales según el peso que han de soportar de la estructura que tienen pensada encima. Las piedras que componen las columnas centrales, donde luego se construirá la torre más alta que representa la torre de Jesús. Son cuatro columnas de un material más sólido y a medida que te vas alejando y reciben menos peso, las columnas tienen un material más sencillo. Esta imagen puede significar también la capacidad que tengamos cada uno de ser fiel a nuestra vocación. Y en tanto que somos fieles a lo que Dios nos pide, cada uno en su lugar, podremos constituirnos piedras vivas, más fuertes, más sólidas, más capaces de soportar el peso de las almas que vienen detrás de nosotros. Los santos han sido siempre aquellas piedras fuertes, esas piedras fieles a lo que Dios les pide. Y no es tan importante un templo físico como nos dice en el Evangelio. Jesús dice que si destruimos este templo lo reconstruirá en tres días. Y hace ese cambio de prisma. Ya no es mirar el templo, el lugar físico donde Dios no cabe, como hemos leído en la primera lectura, sino en las piedras vivas que son los cristianos, que somos los miembros bautizados de la Iglesia. Nosotros contenemos al Señor en cada uno de nuestros corazones, de nuestras almas. Somos templo del Espíritu Santo y hemos de ser dignos templos, mirando de guardarnos para el Señor, de que nuestro corazón sea un sagrario cerrado a toda vana pasión humana. Y que seamos fieles a nuestra vocación, de la manera en que podremos hacer más eficaz la tarea evangelizadora de la Iglesia y llevar a cabo nuestra felicidad aquí en la tierra. Le pedimos a la Virgen, que también sea ella madre de la Iglesia, reina de la Iglesia y sobre todo reina de nuestros corazones. Nos ponemos en pie para hacer el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilate. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reunidos en esta casa de oración, recordemos las palabras del Señor, pedid y recibiréis. Imploremos la misericordia de nuestro Dios. Para que el Señor que habita en la Iglesia Católica y Apostólica la conserve incomovible en las tempestades de este mundo y haga de ella el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Roguemos al Señor. Amén. Amén. Para que Dios dé a todos los pueblos su ayuda, destruya los planes de cuantos fomentan la guerra o la violencia y llene con sus bienes a todos los vivientes. Roguemos al Señor. Amén. Para que los que nos reunimos hoy en esta casa de oración y los que se congregan en las demás iglesias del mundo, viviendo unidos en caridad fraterna, formemos el Templo Santo, donde reside la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Para que todos sepamos respetarnos como templos vivos de Dios, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinos locales, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia reunida en esta casa de oración que ora en el Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al conmemorar el día en que te dignaste a llenar tu casa de gloria y santidad, te rogamos, Señor, que hagas de nosotros una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque en esta casa visible que hemos construido, donde reúnes y proteges sin cesar a esta familia que hace a ti, peregrina, manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. En este lugar, Señor, tú vas edificando aquel templo que somos nosotros y así la iglesia extendida por toda la tierra crece unida como cuerpo de Cristo hasta llegar a ser la nueva Jerusalén, verdadera visión de paz. Por eso, Señor, te celebramos en el templo de tu gloria y con todos los ángeles te bendecimos y glorificamos diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, os sanan en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os sanan en el cielo. Santo eres, santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, Santa Teresa, el Niño Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que la tierra conoció. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa verida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, no te creas de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado, no te creas de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga y nos bendiga. Pero no para meter, no estará para soñarlo. Amén. Amén. Sois templos de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. El templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Amén. 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 Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Presencia de mi santo Dios yo me inclino a adorar. Él conoce lo más hondo de mí y me acoge con su amor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tu pueblo santo reciba la gracia y el gozo de tu bendición Para que consiga el espíritu y los frutos de la conmemoración que ha celebrado en esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Bendecid al Señor Demos gracias a Dios Eterno, justo y fiel Y grito, santo, santo, santo Dios Resplandece tu poder Reserviaré mi santo Dios Yo le adoro en su altar En su nombre, gloria, honra y poder Majestad y santidad En presencia de tu gloria, mi Dios Yo proclamo tu poder Mis coronas hoy arrojo ante ti Ante el trono de mi Rey Y grito, santo, santo, santo Dios Eterno, justo y fiel Y grito, santo, santo, santo Dios Resplandece tu poder Presencia de tu inmenso poder Y no eres de adorar Al Cordero, gloria, fuerza y amor La justicia es solo de Él Y grito, santo, santo, santo Dios Eterno, justo y fiel Grito, santo, santo, santo Dios Resplandece tu poder Si yo cambié Fue en presencia de mi santo Dios Fue en presencia de mi santo Dios Fue en presencia de mi santo Dios